Mierda, gigante frenético, compadre. Aquí hay que venirse con la pistola, escupidor tóxico. Mierda, loco. No señor, me voy. Venga pa' acá. Venga pa' acá. Hijo de tu madre. Verga, tremendo tortazo que me metió, na' huevona. No, fuck, no, todo lo que voy a perder. No, 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 ¿por qué vete a coñazo? No me deja picar el árbol, pero... Es que todavía me falta, ok, así sí. Una leña de piño. Una leña de piño, de pino. Ahí, sonríe para la cámara. No, 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 no. No. Desgraciado. A ver si puedo conseguir algo más de vida antes que me maten. Si es que no me matan primero, claro está. Ja, hijo de tu madre. No, pa' dónde se lo llevan, no. Oh, fuck. Se lo llevan más lejos. Vamos a llamar a todos estos zombies. Oh, mierda. Que se hagan daño entre ellos ahí. Vale. Quítenme, quítenme a más gente, quítenme a más gente, quítenme a más gente. Quiero trabajar tranquilo con todos los coches que tengo por aquí. Vale, motor. ¡Mierda! Motor 559. Venga, papá. Eso no va para allá. Oh, qué cool. Con que así es la moto. Verga, qué pinga. Oh, se vino abajo. Se vino abajo, se vino abajo. Mi computadora va a petar. Su madre. Oh, oh. Qué maravilloso es ver esto. ¿Qué te parece esto? Su madre. ¿Cómo estás? ¡Mierda! ¡Loco! Mira, Tony. Háblame. Tony. Tony, háblame. Tony. No seas así conmigo. Háblame, por favor. Tony, no. Oh, joda. ¿Para qué coño dicen que van a ir de flanco si no van de flanco a pendiente del puto Jim? De Plin. De Jim. De... Ah, ¿cómo se llame? Mierda, loco. Y mordedores rápidos, de paso. No puedo llamar a uno solo, ¿verdad? ¡Mierda! ¡No, señor! ¡Corre! Pues se van a morir allá adentro entonces, perros, hijo de puta. ¡Ah, puta niña llorona del coño de tu madre que me pegaste un susto de la puta! No te entro de golpe porque hay un guardia. ¡Uh, pegamento! ¡Genial! ¡Gracias, Jules! La próxima vez te daré más duro. Vamos a probar el... El gran martillo. Toma. Toma. En toda la teta. Muy pocas piedras. No tengo tampoco espacio en el inventario. ¡Oh, sh! ¡No, fuck! ¡No! 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 ¡Mierda! Adiós, señor turista. Que me trae nada. Vale. Más ninguno, ¿no? Me dio un motor de 382. ¡Mierda! Puto perro. Cuando lo vi ya era tarde. ¡Ah! ¡Tun, tun, 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 tun! ¡Waata, fuck! ¡Ja, ja! Ahora es que viene lo bueno. ¡Oh, oh, 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 oh! Toma. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Dios, que me matan Muévete Miranda, muévete Este culo me torba Tiene el culo muy grande Hasta los delfines se escapan con nosotros, carajo El arco es muy lento Pero creo que para estos Vendría bien ¡Mierda! Usted es el que vende aquí en la ferretería ¿Ah? Dime una cosa, usted tiene un... Me dio, ¿verdad? No sé... No sé cómo carajo no me dio de pan Vale, yo te hago compañía ¡Vamos! El grupo miscal Así es Tócalo Saborealo ¡Oh yeah! ¡Mierda, loco! No me joda Esto sí es un jefe ¡Hijo de...! Estás en una asociación de seguridad con armas y cámaras en todo el lugar ¿Y me asustan? ¡Sí! Estas armas y cámaras serán rápidas para salvarte ¡Exacto! ¡A correr se ha dicho! ¡Uuuu! ¡No me da, no me da, no me da! Perfecto A mi prisión Que no me vea, que no me vea Entra ¡No! Pero si acabo de matar a la niña que estaba aquí ¡Y este de dónde carajo me ha salido! ¡Su madre! ¿Qué onda con este spawn? ¡Hijo de tu pepa! ¡What the fuck! ¿Pero de dónde sale esta gente? ¡Corre! ¡Corre! ¡Hijo de tu madre! ¿Dónde está mi pala? ¡La mando muy lejos! ¡No me joda! ¡Fácil! ¡6.000 créditos fáciles! ¡Bájate! ¡Bájate! ¡No! ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Bájate de ahí! ¡No! ¡Bájate! ¡Qué onda! ¡Bájate! ¿Eres peuchamien? ¿Peuchamien? ¿Eres peuchamien? ¿No eres peuchamien? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? 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 ¿Sí? ¿No eres? ¿Y usted qué hace allá arriba? ¡Abusador! ¡Venga, venga pa' acá! ¡Venga, pa' acá! ¡Coño! ¡Que me destrozan el póster! ¡Y what the fuck! ¿Tú cómo coño entraste? ¡Oh! ¡Loco! Por toda la carota ¿Capaz? ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Dios! ¡Escapémonos! ¡Seamos libres! ¡Hijo de! ¡No! ¡Quédese ahí, por favor! ¡What! ¡What! ¡Mira! ¡Cállate la jeta! ¡Zapa! ¡Cállate la jeta! ¡No me jodas! ¡Vamos hasta aquí toda la vida! ¿Sabes qué es el diablo? ¡Adiós! ¡Miranda! ¡Tú eres un peo, vale! Sé que tienes un buen culo Pero no, no es... ¡Ey! ¡Más de ahí! ¿Qué te crees? ¡Estripper! ¡Mierda! ¡No! ¡No! ¡Puto perro! Es que la piedra la necesito Por la mierda humana ¡Hijo de tu pepa! ¡Coño! ¡Enfermería de mierda! ¿Dónde coño saliste tú? ¡Y muere! ¡Muere! ¡Muere! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Toma! ¡Le lo volveré a preguntar! ¡Déjame dónde está el asesinato! ¡No tengo nada más que decirle a ti! ¡Si me disparas, mi equipo está justo ahí! ¡Cállate! ¡No jodas! ¡Fajú! ¡Te estoy preguntando! ¡Estamos picando tranquilamente! ¡Vale! ¡Primera cerca! ¡No me jodas! ¡No pica la segunda! ¡Mierda! ¡Abre esa verga rápido! ¡Abre esa verga rápido! Y ahora tengo una granada Que obviamente la voy a fallar ¡Su madre! ¡Coño! ¿Desaparece? Ah no, aquí está ¡Sos mocos! ¡Uh! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, loco! ¡Toma! ¡Toma, loco! ¡Toma! ¡Toma, loco! Entonces, como esos bloques sí comunican Vamos a poner... ¡Noooo! ¡Lo sabía! ¡Agarra la llave! ¡Corre! ¡Un disparo! ¡Oh, fuck! ¡Dos desmayos! ¡Nice job! ¡Toma! ¡Pum! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡No, no, no! ¡Aaah! Si le estoy dando en la cabeza, ¿por qué no se la revienta? Pregunta ¡Coño, te puedes morir! ¡Pahú! ¡Aaah! 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 ¡Aah! Gracias.